de paul myself talking to the moon hey hey que tal que tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este sub canal de trucking señores y buenos señores el día de hoy vamos a hablar sobre las compañías mexicanas que ya invadieron nuestro mercado americano y bueno les comento muchos van a decir no pues están invadiendo el trucking americano apenas no ya lo invadieron ya está completamente invadido desde hace unos 10 años más o menos cuando yo empecé a intursionar aquí en el en el trucking americano como chofer ya había muchos choferes mexicanos trabajando aquí en estados unidos muchos muchos pero no se compara en lo más mínimo con los que hay actualmente aquí en estados unidos recuerdo que en aquel entonces lo que se escuchaba más que nada eran los h2p y así se les llamaba por la cuestión del permiso que tenían de trabajo que teníamos porque también me llegué a tener en dos ocasiones que recibimos de trabajo y eran básicamente permisos que estaban digamos dirigidos a la cuestión de trabajo como agricultura y bueno veníamos trabajábamos una temporada unos cinco o seis veces pero se ha ido popularizado tanto que ya después de toda la modalidad B1 es una modalidad que tiene años años siglos la verdad es parte de una modalidad de la visa de turista ojo es muy importante esto el traer un permiso B1 no es para trabajar un permiso B1 no es para trabajar el permiso B1 es para ingresar a los estados unidos en una modalidad comercial y salir no puede estar cobrando en dólares no puede estar figurando como un empleado no puede debería trabajar directamente con una compañía con esa modalidad el h2b si el h2b si el h2b es para trabajar y vivir en los estados unidos normalmente es nada más para el chofer muchos lo van a decir no si puedes traer a tu familia a tus hijos pero como es un permiso por un año cuando mucho normalmente lo dan por seis meses es lo más normal seis meses o no cuesta menos depende como hayan dicho la solitud el empeador puede variar puede variar pero normalmente casi todos son de seis meses entonces te va a decir para que quieres que tu familia también pueda tener un permiso de ese tipo si tu familia le puede venir a visitarte cuando ellos quieran y con una copia de tu permiso en el h2b pues ellos pueden acceder a poder entrar al interior de los estados unidos con un permiso hay 94 y 95 no me acuerdo el nombre pero es para decirlo que para entrar a los estados unidos más allá de los límites fronterizos y salir es como un permiso de vacaciones en el h2b entonces bueno claro que va todos los días todos los días no hay un solo día que yo pase aquí en estados unidos manejando que no vea una compañía mexicana instalada en estados unidos y este y que ya ya tenga rato trabajando obviamente los choferes latinos de uno este casi siempre vienen de dos vienen de un y algo por lo que es muy fácil distinguirlos es que traen un doble placa la placa federal mexicana y la placa americana normalmente de texas porque es donde mas hay puede que haya tambien de california de nuevo mexico de arizona pero normalmente es de texas porque donde esta asi como que atacado de ese tipo de compañias es en el paso y en el areo son las dos fronteras que yo he visto que tiene una exageracion exageracion de compañias binacionales por decirlo y bueno pues para eso es la licencia federal internacional que muchos dicen binacional no se en que momento ni quien les haria algún comentario al respecto pero no tiene nada que ver que sea binacional es una licencia internacional y es para tres naciones no se porque chingados sacan binacional en dado caso seria trinacional ahí si trinacional si puede ser porque es para estados unidos canadá y mexico y entonces pues es una es una licencia super chingosisima yo la traigo yo personalmente traigo una licencia federal de mexico yo no soy un cdl yo no tengo cdl tengo permiso para poder solicitar un cdl sin embargo no le veo el caso la licencia me respalda perfectamente en mexico en estados unidos y en canadá quien no me la quiera valer quien no me quiera valer esa licencia realmente es esta persona que esta mal puede que alguna compañía me diga no sabes que no aquí únicamente cargamos a chuperes con cdl si hay si las hay yo lo considero racismo pero también lo considero una forma de proteger a los nacionales a los americanos a los ciudadanos americanos a los residentes que tienen su licencia americana yo respeto esa decisión totalmente de los patrones de las industrias de las empresas porque pues ellos están protegiendo a su gente y no tenemos por que molestarnos de mucho menos claro que bueno es que se ha hecho un abuso un abuso de la funcionalidad de los permisos de uno y de la practicidad que hay para poner una empresa de transportes en estados unidos yo en mexico ya intenté poner una compañía de transportes no mas por ir a este no mas para ir a investigar para ir a informarme no mas con eso yo quede tal vez escuche mal pero la verdad la verdad la verdad quedé asqueado asqueado del sistema mexicano nuevamente ya me han quedado asqueado en cuanto a la formación de presas de transportes hay que soltarlas aquí debajo del agua hay que soltarlas por allá debajo del agua hay que soltarlas por allá debajo del agua hay que soltar la lana hay que pagarle a perenganita ahí de la una cementería que hiciste y hay que pagarle aquel otro porque es el que firma y luego hay que mocharte por allá hay que mocharte por acá hay que pagar cuota de derecho del piso porque nos van a quitar el camión que nos van a secuestrar en serio señores en serio mis respetos para los que tienen compañía en México no se como demonios pueden sobrevivir con ese sistema basura pues bueno obviamente esas compañías que se dan un tirote para estar instaladas en México cuando llegan a Estados Unidos oye entonces es que nomás hay que pagar aquí tanto y ellos se acaban de hacer todo ahora le están toda madre ahí esta y luego llegan y oye este que onda con los del consorcio tanto vamos nos acabo de factura oye lo del seguro tanto factura todo está facturado todo no digo que sea fácil y no digo que sea barato pero al menos no hay esa cuestión de la bajo del agua la del Puebla la mordida la cuota la cotorra lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran aquí todo está facturado hay un papelito vete al banco se me da cuenta cheques empiezan a ventiar cheques en todos lados para darle alta todos sus permisos números MC dios blablabla todos y en cuestión de mes y medio dos meses ya tienes negocio 100% listo para empezar a trabajar ahora vamos a subir las cargas en México no se están abriables por teléfono con un Cuyote con otro verdad los que las pagas para que te las consigan aquí es tan simple como entrar el teléfono o la computadora pa 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 se despliegan las cargas disponibles para ese día o para el día siguiente o hasta para una semana después empiezas a negociar con ellos si es importante en inglés en ese en ese espectro ya muy específico de las compañías de americanas si se requerían mucho inglés porque hay que hablar por teléfono las personas no es lo mismo estar hablando con una persona con una presencia porque hay mucha estructuración mucho manoteo etcétera además y este y pues es más fácil entenderlas entonces bueno pues la cuestión esta hay que aquí en cuestión de de días un mes y medio dos meses ya puedes estar generando ingreso ahora porque yo no estoy en contra de que vengan las compañías de americanas trabajar en Estados Unidos quiero aclarar eso no estoy en contra sin embargo lo que sí estoy en contra es que vienen y abaratan las cargas y además nos roban nos quitan nuestras cargas porque a lo mejor obviamente si yo soy juanito internacional imports que se yo y tengo una mercancía que voy a traer desde México hasta Chicago por decirlo yo le pido a una compañía mexicana que me la transporte hasta la frontera hasta Juárez ¿por qué? y luego otra compañía me la transporta de Juárez a El Paso ahí me la dejan y una tercera compañía ya americana me la transporta de El Paso hasta Chicago entonces ya hice tres convenios con tres compañías y obviamente eso cada uno tiene sus precios el de México cobra sus tarifas mexicanas el de las fronteras cobra sus tarifas fronterizas y el de Estados Unidos cobra sus tarifas americanas entonces si yo logro conseguir una compañía mexicana que también tiene presencia en Estados Unidos pues para mí va a ser más fácil porque esa compañía mexicana la va a levantar no sé en Querétaro no sé en Querétaro no sé ni dónde en Querétaro pero bueno en Querétaro la levanta en Querétaro en las artesanías queretarenses y voy a responsabilizar a una sola persona si me falta cualquier cosita que de la mercancía ella porque si no en el camino muchos van a decir no pues es que ahí cuando la bajaron en Juárez pues ahí fue la transa y luego el de Juárez va a decir no es que cuando la bajaron en El Paso y la ciudadana otra ahí fue la transa y el paso va a decir no pues los del lado mexicano son los de la transa entonces aquí no tú la levantas tú la entregas y punto así decirlo entonces claro que para mí como cliente va a ser más fácil como dueño de compañía mexicana pues ya fregué ahora donde queda el digamos la derrama económica del lado americano en ningún lado porque pues ninguna compañía americana va a poder agarrar esa carga entonces si nos están quitando cargas por eso les compruebo de que si nos están quitando cargas o el simple hecho de que la carga que iba a ser del Paso a Chicago ya no la tenemos se la quedó la compañía americana a mí no me importan las compañías de la frontera yo no me importan que en la frontera a ver nos afectan pero si me afecta obviamente y a todos los que estamos aquí en Estados Unidos nos afecta que las compañías mexicanas lleguen y nos quiten esa carga porque es una carga menos por cliente a tenerle cuentas son cientos de cargas yo recuerdo que El Paso, Texas era uno de los lugares en donde nunca se batallaba para salir nunca yo ahí duré años como como chofer y años como dueño de compañía y era difícil ir al Paso pero salir del Paso era una facilidad tremenda sobraba carga sobraba mucha, mucha carga de todo tipo de carga seca de refrigerado de plataforma de maquinaria de todo de todo era muy fácil ahora como ya están esas compañías bueno ahora donde queda lo malo el punto negativo y el porqué el porqué el porqué no nos conviene a las compañías mexicanas a las compañías americanas no nos conviene a las compañías americanas que las compañías mexicanas estén aquí en Estados Unidos simplemente la compañía mexicana pues trae sus choferes mexicanos a la redundancia en lo normal el problema es que obviamente los costos de ellos no se comparan con los costos que hay aquí en Estados Unidos primeramente en la actualidad estamos ahorita julio del 2023 está más barato un poquito más barato el diésel en Ciudad Juárez que en El Paso un poquito más barato la calidad es la misma porque de verdad en cuenta es el diésel americano entonces bueno por alguna razón no se porqué de repente vemos eso entonces yo como compañía mexicana pues ya me ahorré una lana ahí en eso estamos hablando de muchos cambiadores muchos galones ya me ahorré una lana otro punto que es algo que nos rompe a los que estamos aquí del lado americano es que yo si contrato un chofer pues me voy a tener que pagar aproximadamente un promedio de 50 centavos por milla 50 centavos dólar 50 centavos dólar por milla que bueno ahorita el dólar está barato seguimos consumiendo dólares gastando dólares comprando dólares pero sigue valiendo lo mismo ya que bueno del lado mexicano el cambio y todo el desarrollo ya les duele menos bueno el desarrollo ahorita muchos chuperes mexicanos quieren que les suban el sueldo no pues haciéndolo está barato todo así pero 100 dólares gasta dólares en puntos así mientras nosotros pagamos promedios 50 centavos por dólar en la ciudad de El Paso hay otras ciudades que pagan más y es el promedio de la ciudad de El Paso las compañías mexicanas se traen a los choferes mexicanos con nómina mexicana una nómina mexicana les pagan ahí su seguro social que es el IMSS paga sus impuestos que es ante el SAT la Secretaría de Hacienda pagan a lo mejor lo que se hizo en la BIT y todo eso les dan ahí una cobertura de algunos beneficios y todo eso aquí en Estados Unidos no aquí en Estados Unidos el patrón al menos en Texas no está obligado a cubrir una cuota para lo que viene siendo un servicio médico como tal que es el mediqueiro o algún tipo de servicio de salud no estamos obligados los patrones en el estado de Texas para cubrir eso ni un work compensation ni nada de eso cada chofer paga por su venta algunos patrones lo que hacemos es que compensa a los asesores por la mitad del costo por la mitad del costo por la mitad del costo para poder tener un atractivo para poder tener un atractivo para alguien que quiera trabajar con su hijo entonces la compañía mexicana lo que digo la compañía mexicana le está pagando aproximadamente en promedio en promedio 30 centavos por milla a los choferes y aquí me lo han contado cientos de choferes me han contado hasta de mil 3 centavos por milla entonces yo le digo oye le digo pero es que como chofer tu patrón debe saber que el trayecto de querétaro a el paso o a Juárez o a la frontera pues debe ser pagado en moneda mexicana o nacional pesos y en las condiciones que estén allá si allá te pagan el promedio de 20 centavos dólares la milla o por milla o por viaje o no se como les paguen allá la verdad pues eso es allá de aquel lado en cuanto tu empiezas a recorrer millas americanas sales de la frontera ahí en el paso y te vas directamente hasta Chicago ahí te deben de pagar como chofer americano con cincuenta centavos la milla porque no le exiliste tu patrón eso y dijo no mi compa pues usted sabe pues si le dicen no es el patrón pues lo corre ya sabe entonces claro que las compañías mexicanas ahí está la cuestión en las que la competencia ya es una competencia desleal que simplemente no podemos competir con ellos porque yo obviamente si pongo un anuncio de contratación ofreciendo treinta centavos las millas pues bueno me van a mandar al pepino así de simple si con cincuenta centavos se ponen los mollos imagínense con con treinta centavos no estaría perdida totalmente pero las compañías mexicanas si lo hacen si lo hacen y ahí es donde están teniendo su ganancia máxima ahí es donde están teniendo ellos la ventaja total total ahí es que tienen la ventaja total este en porcentaje en ganancia y todo entonces que pasa ellos están gastando veinte centavos menos por millas obviamente eso lo pueden ellos compensar al momento de cobrar a los clientes pues sabes que te lo dejo diez centavos menos que la competencia hay en eeuu que tanto es diez centavos si diez centavos por mil millas estamos hablando de cien dólares vamos a ponerla acá vamos a ponerla acá en México equivale cien dólares a como a mil ochocientos más o menos mil setecientos cincuenta dólares pesos aproximadamente según el cambio actual entonces toda parte de eso pues tiene la ventaja de que se ahorran en el diésel del lado mexicano obviamente entran con los tanques llenos aquí en Estados Unidos se ahorran en el en el costo de choferia la fuente y además además los costos de mantenimiento de un camión en México no se comparan en lo más 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 en serio le voy a poner un ejemplo el lavado de camiones el lavado de camiones allá le dicen los calacheros o los cocheros pero el lavado de camiones aquí en Estados Unidos te cuesta un promedio de ochenta dólares camión y caja porque le trae ochenta dólares en México ochenta dólares en México equivale aproximadamente a unos mil cuatrocientos cincuenta pesos mil cuatrocientos cincuenta pesos en México el lavado de un camión no sobrepasan los doscientos pesos señores doscientos pesos los que van por la parte de un camión vamos a decir que te vayas a un lugar así muy muy pirurris y que te vayas a un lugar así de casual con maquinas americanas de un rollo trescientos pesos la lavada y la verdad no he encontrado de nadie que te diga que cuesta más que eso ni siquiera los trescientos vamos a decir trescientos pesos la lavada obviamente pues ahí también tienen un ahorro gigantesco nomás en lavar el camión y en aparte de eso todavía porque va a dar la de a molar en México el que está responsabilizado para lavar el camión para mantenerlo limpio es el chofer no el dueño del camión el dueño del camión a lo mejor en la yarda tiene ahí una pistola de presión un pal de agua un compreso de desarrollo pero el que lo lava normalmente o a quien le cuesta la lavada es al chofer no hombre yo quisiera que eso fuera aquí en Estados Unidos para poder exigir a mi chofer hey wey pues dale lavar a su camión vaya chido pero no aquí los patrones son los que lavar el camión de nuestra bolsa otro punto es el mantenimiento en cuanto a los mecánicos aquí un cambio de aceite el PM que le llamamos el PM un cambio de aceite engrasado el mercado de desarrollo más o menos nos anda costando unos 500 dólares americanos que en pesos estamos hablando de unos unos 900 pesos en México en México cuesta menos de 700 pesos el cambio de aceite que lo venga menos de 700 pesos y no son cifras que yo estoy inventando me las han pasado me han mostrado la cifra de la factura mira ahí está la factura ese mismo es americano ahí está la factura entonces entonces cuándo cuándo chingamos vamos a poder competir los las compañías americanas y las compañías mexicanas cuándo chingamos la verdad es que difícilmente vamos a poder lograr competir nosotros tenemos nuestros costos nuestros gastos muy altos muy caros otra cuestión es el seguro los seguros americanos para los camiones de desarrollo son exagerados de caros ahí sí yo no tengo como comparar no han dicho ninguna cifra el costo de seguro de un camión en comparación con los americanos entonces obviamente aquí en estados unidos el que anda más o menos bajo bajo así con un buen precio son 1.600 1.700 dólares por mes 1.600 1.700 dólares por mes aproximadamente entonces pues igual nos volvemos a quedar en un punto en el que no hay no hay este comparación lo único que tenemos los las compañías americanas de ventaja lo único que tenemos ventaja es que nosotros no pagamos cuota a la mafia por decirlo de una mujer aquí no es así de que ahora león me pagas o te secuestro un camión o te secuestro un chófer o te secuestro un chófer o te secuestro de camiones de trailas es muy mínimo si existe no podemos negarlo si existe pero es una cantidad muy mínima y normalmente eso está más arraigado que las fronteras porque se los dejó a su interés entonces ahí sí no podemos decir cuándo el tipo tiene ese tipo de cosas pero no desconozco no me interesa conocerlo pero bueno eso ya son cosas de aquel país entonces señores es por eso que ahorita las cargas están valiendo pepino totalmente porque pues hay compañías que están viviendo de México muchas cientos miles miles de compañías que tienen una diferencia una gran diferencia de gastos como son todas las compañías americanas no tenemos comparaciones no tenemos competencia para para poder así digamos competir con ellos es muy diferente entonces estas compañías llegan y nos quitan primeramente nos quitan la carga que viene de México a Estados Unidos y todos por si fuera poco porque antes había una regla de que tenía que salirse de vacío se dice claro que no les convenía era gastar el doble por ahora creo que ya le dan chance de que no puedes levantar una carga de adentro de Estados Unidos pero con un retorno completo hasta México entonces ya nos están quitando una una sino dos cargas dos cargas dos cargas que es la importación y la exportación esas dos cargas las están quitando las compañías mexicanas los choferes también están llegando se empiezan a informar por aquí por allá pregunta de desarrollo y me han preguntado mucho oye cómo no quiero trabajar aquí ellos tienen que pagar mejor que México mira yo voy a poder pagar 28 29 30 32 centavos la milla ellos tienen que pagar más cuánto te quieras pagar y todo espérate espérate calma Dines ¿tienes permiso de trabajo? no ¿tienes seguro social? si ¿ves en la del IMSS? no 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 número de secundidad social es algo así como el NFC en México pero es en Estados Unidos número de secundidad social para pagar impuestos en México ¿tienes eso? no ¿tienes eso trabajo? no ¿tienes eso para vivir aquí? no ¿residencia? no entonces hablas inglés me dice no ¿cómo quieres que te dé empleo? yo como como compañía americana con permisos vigilantes se desarrollan estoy muy cuidado muy vigilado y me tienen así con la lupa encima de mí porque yo soy inversionista no vengo de México yo soy mexicano 100% entonces yo estoy aquí invirtiendo en una compañía eso me da derecho a poder vivir trabajar estudiar en Estados Unidos en el importe de mi familia pero sigo siendo mexicano porque yo no soy ni residente ni ciudadano como lo he dicho miles de veces en mis videos a veces la gente empieza que soy un residente ciudadano yo tengo que estar aquí 100% legal completamente pegado no puedo contactar a alguien de manera ilegal muchas personas ya directamente y así como yo no habemos ufales miles pero miles de personas quisieran no hacer las cosas bien una competencia leal yo cobro lo mismo de cobrar una compañía americana porque yo gasto lo mismo por la compañía americana claro que nos afecta que las compañías mexicanas entren de manera arbitraria con mejores opciones y oportunidades ahí se los dejo señores no estoy en contra de las comunidades americanas no quiero aclararlo no estoy en contra de los choferes mexicanos no quiero aclararlo yo soy chofer americano sería algo pero de que hay una competencia desleal la hay con esto hago este video señores muchas gracias por la atención si les gusto darle like suscribirse y compartir nos vemos en la proxima si les gusta mi no 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 ni 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 ¡Suscríbete!